Vamos a visitar nuestra base RETEN de Montes Claros, muy cerquita de aquí, una de las infraestructuras que tenemos en la provincia de Guadalajara y que, como el resto, están al 100% activos precisamente ante el incremento de temperaturas y sobre todo para estar preparados de cara a afrontar cualquier tipo de conato o de incendio forestal. Estamos muy orgullosos de nuestro dispositivo del Plan Infocan, de nuestro cuerpo de agentes medioambientales, del personal técnico, de los bomberos forestales que lo integran y, como les digo, precisamente queremos pedir precaución, máxima precaución a la ciudadanía porque es tarea de todos preservar este bien público que es nuestro entorno natural. Esta noche de madrugada, precisamente, ya regresan los bomberos forestales y el personal técnico, los 26 miembros de ese operativo que ha formado parte de una misión europea junto con cerca de 90 personas y que han estado ayudando a Canadá a sofocar sus incendios forestales. El martes, junto a nuestro presidente, manteníamos una conferencia y, desde luego, que fue muy satisfactorio escuchar cómo han estado trabajando en más de 40.000 hectáreas en esas líneas de combate a pie de incendio forestal. Orgullosos, como digo, de estas 26 personas, pero orgullosos, en definitiva, de la totalidad de ese cuerpo. Como digo, esta madrugada llegarán ya al aeropuerto de Barajas. Así que, desde aquí, desde este territorio privilegiado de la Sierra Norte de Guadalajara, decirle a la ciudadanía que tenemos un inmenso patrimonio natural, que es un auténtico tesoro y que, desde luego, el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, como el resto del medio natural, tiene que ser un motor de desarrollo para generar... ¡Gracias!